¡Algo le cayó a Lodoviquito en la cabeza! ¿Le pasó algo? No. Afortunadamente la cabeza de Lodoviquito amortiguó el golpe. Parece un radio, ¿no? ¡Pues sinconízale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mijito! ¿Podrías quejarte en voz baja, por favor? No nos dejas oír. ¡La, la, 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 la Zeta! ¿Qué canción quieres, campeón? ¡La del zapito! ¡No! ¡Pide ayuda, animal! ¿Tiene la de ayuda animal? ¡Alguien! ¡S.O.S! 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 O el que sea! ¿Y qué tipo de coche fue? ¡No tengo idea! ¡Me chocaron! ¿Sabés lo que es eso? Y usted, mire nada más cómo viene Claro, y mis 50 mil pesos, ¿qué? Traía 100 billetes de a 500 ¿Dónde están? Apúntele, apúntele bien La damita viene también en la pura fiesta No, 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 pero mi papá es el dueño ¿De la canaca? No, de la botella ¡Mira! ¡Miren! Apúntele, apúntele bien Lo amarraron como puerco Apúntele Ya agarré turno, pa Nos toca el número 32 Y apenas van en el 18 No se preocupen Yo lo arreglo Con la ayuda de una pluma Le rayamos por aquí Y ya no tenemos el 32 Es cierto Ahora tenemos el 1032 ¿Sí? A ver Perdón, un error lo tiene cualquiera Ahora sí Listo Ahora tenemos el 10.321 ¿Qué es mío? Bueno Pues mientras vamos por el pan En lo que baja la fila O en lo que llega el 10.321 Deme dos pechugas de pollo, por favor Lupita ¿Lupita? Yo te vi que Ni siquiera vi cuando te aparecí Explícame ¿Por qué tienes que llamar a la zorrita esa? Tan cariñosamente por su nombre ¿Lupita? Así se llama Si te fijas Ahí trae su nombre ¿Su nombre? Ajá ¿En dónde trae su nombre? Pues lo trae En el gafete que trae aquí en el pecho Ajá ¿Le estás viendo los pechos a Lupita? No, no, no No, yo lo que Yo le vi el gafete en el pecho Porque ahí se lo ponen justamente para que uno lo vea en el pecho Pecho ¿Tú crees que soy idiota, Ludovico? Bueno, siempre he tenido mis sospechas